¿Cómo les va? Este video es para mostrar cómo solamente se puede reproducir algunas imágenes de una fecha específica Bueno, ahora vamos a ver, como pueden ver estoy conectado al sistema Es decir, la hora y la fecha del sistema actual Yo quiero buscar una fecha mucho más antigua Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar una fecha Acá en los azules son donde tenemos grabaciones Como pueden ver tenemos acá grabaciones hasta el día de hoy Desde la fecha 13 del anterior mes En este caso vamos a reproducir algo del día 24 Nos posicionamos, como pueden ver aquí se cargan Puede ser el color verde o el color amarillo No tienen, solamente es cuestión de la configuración Entonces yo acá puedo seleccionar las horas Como pueden ver, empieza desde las 0 horas hasta las 24 Entonces si yo quiero ver algo que pasó aproximadamente a las 11 de la mañana Yo me posiciono, le doy un solo clic Y automáticamente todas las cámaras empiezan a reproducir La grabación, como pueden ver, del 24 a las 11.07 Yo le puedo dar doble clic y doble clic nuevamente Y puedo ver en full screen cada una de las cámaras Entonces esa es una manera muy sencilla de hacerlo Aquí tenemos unos controles de velocidad Entonces si yo por ejemplo selecciono la cámara 2 Como pueden ver el paso del tiempo es normal Yo puedo subir el paso del tiempo hasta 16x Como pueden ver el tiempo va pasando mucho más rápido Y los movimientos de las imágenes son mucho más veloces Yo puedo volver a 1x Inclusive ponerlo más lento A la velocidad normal Y puedo capturar imágenes Solamente le doy un clic ahí Y automáticamente Me guarda la imagen Es muy sencillo de utilizar En este caso me está mostrando los 4 canales Pero solamente 2 son hábiles Para poder salir de este estado Le vuelvo a dar doble clic Hasta salir acá Y le doy detenerse Yo puedo ver Puedo seguir viendo en este de acá Toda la cámara Estas de acá los puedo detener Porque no las estoy usando Y en esta En la cámara número 1 Yo puedo agarrar Y Puedo seguir solamente visualizando una de las cámaras Por lo tanto Como pueden ver Aquí se los está reproduciendo esta Y también puedo moverlo manualmente Le voy dando un clic A la hora que yo quiero Por ejemplo A las 13 horas aproximadamente Y la imagen se va a reproducir a esa hora Entonces es muy sencillo Ahora quiero que la cámara 1 También funcione en otro horario Y le doy clic simplemente En el horario que necesito Ok Entonces Eso es todo Para la reproducción de videos Y al finalizar Ustedes pueden darle stop Stop acá a todas las cámaras Y pueden volver a la estado de live No hay ningún plano Ustedes pueden salir del sistema Con los botones de la cámara Y eso sería todo Gracias